Hoy estoy en la oficina del doctor Carlos Alvarado, rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Cuál es la posición que puede fijar como representante de la comunidad sancarlista ante la situación que se está viendo en el país? Bueno, en primer lugar, como lo hemos manifestado ya en otras oportunidades, lamentamos la situación en que estamos, en el cual hay una crisis, una crisis que diría yo política y también de valores. Lamentamos el hecho de que en diferentes oportunidades se ha manifestado la Universidad de San Carlos, se ha manifestado también la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado y la crisis se ha ido agudizando, a tal grado que tenemos unas elecciones en 15 días y hay mucha incertidumbre, poca creibilidad, poca confianza en este proceso, el cual nosotros lamentamos fortundamente porque cuando se habla de elecciones para un país es un proceso muy importante dentro de la democracia y lo que siempre hemos abogado, precisamente por eso hemos generado en muchas oportunidades propuestas importantes a la reforma, la ley electoral y de partidos políticos para llevar un proceso democrático, un proceso electoral democrático, pacífico, transparente, incluyente y es lo que menos encontramos en este momento. Por eso lamentamos la situación a que nos han abrigado la clase política y que lamentamos como universidad y también como diferentes sectores de la población guatemalteca que se han manifestado ampliamente sobre el sentido popular. ¿Por qué creen ustedes que este proceso no es democrático y no es transparente? Y le pregunto con preocupación porque como bien dice usted, estamos a 15 días de un proceso que mucha gente ha dicho que simplemente no quiere que se celebre. ¿Por qué está viciado? Bueno, yo siento que hay un proceso atípico, complicado. Ustedes saben que el techo presupuestal de los partidos políticos, por ejemplo, la inversión, se ha hablado muchas veces de que ha sobrepasado realmente el techo que está legalmente establecido. También hemos hecho un llamado a que el tema del transfugismo, por ejemplo, el tema de la reelección acotada, son aspectos fundamentales para buscar un proceso democrático. Yo no estoy diciendo que sea un proceso que no es democrático, pero sí que sentimos que dentro de las condiciones actuales que se está trabajando y que se está vigente para el próximo proceso electoral no están las condiciones más adecuadas para que se lleve a cabo un proceso como nosotros esperamos dentro de toda la democracia y transparencia del caso. Yo creo que cada uno debemos de asumir en este momento el compromiso que nos corresponde porque estamos en una etapa muy difícil, cada vez más complicada, los escenarios cambian de día a día y no vemos nosotros una salida importante, fundamental, para garantizar que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Y es donde la Universidad de San Carlos se manifiesta, en ese sentido de que no ha sido escuchada el clamor de la población guatemalteca durante tantos meses ya, donde nos hemos manifestado en busca de cambios fundamentales en la ley electoral y partidos políticos que hubieran cambiado mucho los escenarios que estamos viviendo actualmente. ¿Qué pueden hacer las 250 mil almas que usted representa para realmente tener una voz en este proceso? Bueno, nosotros siempre, en primer lugar, siempre hemos sido respetuosos del orden constitucional para fortalecimiento del Estado de Derecho y eso es lo que quisiéramos precisamente. La actuación del Congreso de la República nos aleja de fortalecer el Estado de Derecho y eso es lo que hemos brindado. Y nosotros, como Universidad de San Carlos, sí, el día viernes tuvimos una reunión extraordinaria del Consejo Superior Universitario donde nos solicitaron audiencia a varios sectores de la sociedad civil y estudiantes de la universidad donde nos manifestaban que el Consejo Superior convocara una manifestación. El Consejo Superior acordó convocar a toda la comunidad universitaria, tanto en el interior del país, a través de los centros universitarios que tenemos en 20 departamentos, así como también aquí en la ciudad capital, a que nos manifestemos el día jueves toda la comunidad universitaria como un clamor de la población guatemalteca a cambios en la ley electoral y partidos políticos. Realmente estamos molestos, hemos sido parte de un proceso que sentimos que es una burla y que necesitamos realmente en este momento pronunciarnos como guatemaltecas y guatemaltecos. Creemos que es una oportunidad para que nos manifestemos con todo el criterio y con toda la voluntad posible para que esta situación no se dé y cambiemos el futuro de nuestro país. Muchas gracias, señor rector. Y nosotros los dejamos con estas impresiones, la máxima autoridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una institución que de nuevo aglutina a cerca de 250 mil personas en el país, tienen una voz muy importante y una voz que se va a hacer escuchar en los próximos días. Los dejo con eso y nosotros seguimos buscando el norte. Soy Harris Whitbeck.